Ok, imagina que descubres que los NPCs que hay en tu juego realmente están vivos y que tienen conciencia propia. ¿Qué harías? ¿Tratas de hacer contacto con ellos y los estudias para ver qué tan inteligentes son? ¿O los usas como marionetas para los fines más retorcidos y extraños que te puedes imaginar? Este video que acabas de ver le pertenece a un canal llamado Gunslinger Pro 2009. Y prepárate porque vamos a entrar a una madriguera muy, muy profunda. Recuerda bien este primer video porque será importante para más adelante. Por ahora pasemos al segundo video llamado El espía es un sándwich. Estos nombres son dignos de Oscar. ¡De abocido! ¡Y a llamar! ¡Sándwich! ¿Cómo puede esto suceder? Ok, vemos al Heavy Rojo a punto de coger su mitiquísimo sándwich pero no lo hace porque se revela que fue el espía azul todo este tiempo. Pero se ve como si el espía azul estuviese tratando de salir de la pantalla. Se le ve asustado como si estuviese tratando de escapar de algo o de alguien. Y en el último frame del video se ve como el jugador lo agarra y pues me imagino que ya sabemos qué pasó después. Esto me hizo preguntarme varias cosas como ¿Es Gunslinger Pro 2009 el malo de la historia? ¿O por qué el espía azul de repente tiene vida propia? Son demasiadas preguntas en muy poco tiempo. Pasemos al siguiente video. ¿Cómo hacer un Ragdoll caminante en Garry's Mode? Siempre quise aprender a hacer lo que sea que sea eso. Este video dura 3 minutos con 10 segundos y como sé que tienes la capacidad de atención de un pez dorado te voy a dar los puntos más importantes. Pues resulta que nuestro buen Gunslinger Pro 2009 inventó una forma en la que los Ragdolls se muevan de una forma más realista y fluida. Y todo parece ir bien hasta que el Ragdoll que estaba utilizando se queda completamente quieto. Y cuando lo va a eliminar el Ragdoll se le ve su cara de desesperación. O sea, no solo me da mala espina sino que o sea pobrecito. Pero obtengo otra teoría y es que quizá el Ragdoll tenga esta cara porque vio que todavía no está suscrito a este canal. Así que hazle el favor, ¿sí? Luego nuestro buen Gunslinger Pro es tan amable que nos va a mostrar el secreto para hacer Ragdolls tan realistas. Pero al final del video pasa lo siguiente y prefiero que lo veas por ti mismo. ¡Claro! Aquí pude consolidar mi primera teoría sólida y quiero que me digas qué te parece. Aquí mi entender fue que Gunslinger inventó una forma tan realista de hacer Ragdolls y tan fluida que pareciera que los Ragdolls tuviesen vida propia. Más que nada esto me acuerda a esa escena en Toy Story 3 en la que todos los juguetes tenían que quedarse quietos y no podían hacer nada mientras estos mocosos los torturaban de las formas más crueles posibles. O sea, es horrible. Aunque me imagino que así se deberán de sentir los Ragdolls. O sea, le tienen miedo al jugador porque saben de lo que es capaz y de lo que puede pasar si no cooperan. Pero estamos hablando de un montón de tostadoras. O sea, es imposible que me pueda sentir mal por un montón de unos y ceros. ¿Verdad? Esto pudo haber sido incómodo para algunos. Así que si no te saliste del video significa que no eres sensible y que podemos continuar con este void. ¿Qué acabo de decir? Esta criatura que quizá no hayas reconocido al principio es el Spy Azul del video anterior. Vemos que se convirtió en el equivalente a este bebé de Toy Story 2 y que trata de escapar de esta habitación oscura. Y justo cuando estaba a punto de salir llega el jugador y chao pescao. Dos cosas. ¿Qué demonios fue ese gallo? ¿Y cuál es mi obsesión con Toy Story? No lo entiendo. ¡Suscríbete a la blanca! ¡Sentric! Spy is Sentry es un video revelador. Es retorcido cuanto menos y esto nos revela qué fue lo que le pasó al pobre espía americano. En este próximo video Gunslinger nos muestra cómo es que se hace un trineo dentro de Aris Mod. Y aquí te van los momentos más interesantes. Tenemos a un Heavy con una risa super forzada, un ingeniero que desaparece de la nada y bloque sea que sea esto. Vayamos por partes. El Heavy con la risa forzada nos da a entender que fue puesto ahí pero que realmente no quiere estar ahí. Así que ya sabemos que tiene conciencia propia. Este ingeniero desaparece cuando Gunslinger se entra al trineo. Y algo que me da sentido del por qué Gunslinger no le hizo nada al ingeniero es porque es su clase favorita. Tiene al ingeniero de foto de perfil así que me imagino que será una clase de vaca sagrada para él o algo así. Y luego el Heavy cobra conciencia y se pone a decir cosas que me imagino que halagarán al jugador o algo así. Pero no importa porque Gunslinger lo toma sin piedad y no sabemos qué pasa después aunque creo que todos lo sabemos. Este video es más que nada revelador ya que nos muestra que Gunslinger está consciente de que los personajes de su Garry's Mod están vivos. Pero, y eso es lo más interesante de esta historia, él no se asusta ni se incomoda. Todo lo contrario, los trata como si fueran sus juguetes y creo que eso es lo que da más miedo de todo. Aquí la entidad anormal es la que nos tiene miedo. Y no culpo al pobre Heavy por poner esta cara. O sea, imagínate lo estresante que tiene que ser tratar de complacer a un dios impaciente que puede borrar tu existencia con solo presionar Z. Para mí es más que nada triste ver como el Heavy en sus últimos segundos de vida trata de halagar a Gunslinger para que lo deje vivir o algo así. O sea, está desesperado para ver si tienen piedad. Cada vez que lo veo me da mucha pena. Pero de nuevo, estamos hablando de un montón de unos y ceros, así que siguiente video. Engineer Land es una parodia a un comercial de una empresa llamada Six Flags que hace parques de diversiones. Aquí lo primero que podemos notar en los primeros segundos es que todo se mueve de forma fluida y natural. Y desde que entra el ingeniero todo se vuelve más frío y errático, como si todo se tuviese miedo. El ingeniero baila y el Heavy coopera con su risa falsa como siempre. Y en el segundo 48 se ve como el Heavy tiene la cabeza abajo sin que el ingeniero se dé cuenta. Lo cual demuestra que todo lo que hacen los personajes es para complacer a Gunslinger. Y que el parque de diversiones del ingeniero es más feo que yo y no estoy exagerando. También es como si este video fuese directamente dirigido al espía que vimos más atrás. O sea, sé que suena tonto, pero quizás sea alguna forma de decirle, mira lo fácil que hubiese sido todo si solo hubieses cooperado, ¿sabes? Ya que, no sé si te diste cuenta, pero no hemos vuelto a ver al espía azul después de aquel video. Y es bastante sádico. Luego de este tenemos un video que dura 5 minutos y medio. Ambos sabemos que tú no tienes suficiente tiempo para ver esto, así que vayamos a lo más importante. Segundo 17, un grupo de personas huyendo hacia la izquierda de la pantalla. En el minuto 1.30 el micrófono se enciende accidentalmente y la música se corta. Y agárrate, porque en el minuto 2.08 el micrófono todavía está encendido y la foto del ingeniero está congelada. En el minuto 2.42 comienza la parte del tanque, disparos de NPCs, muchas muertes, después de este punto nada destacable. En el minuto 3.42 tenemos a un NPC gritando NO repetidamente. En el minuto 4.11 el faro se cae, el pistolero se enoja más y comienza a usar la ametralladora y explosivos. Todo esto se fue a la mija. En el 4.41 el NPC se rinde y el pistolero pues piu piu. En el minuto 5.13 se ve un PNG trepando el tanque, explota y la explosión mata al pistolero y al PNG. Y en el minuto 5.16 aparece un ruido distorsionado que no forma parte del sonido plano. Puede ser el micrófono, pero no sé. Estoy seguro de que no entendiste absolutamente nada de lo que dije, pero no importa porque objetivamente no encontré muchas cosas importantes en este video. Aunque el próximo es realmente una sorpresa. Sniper es un libro resubido. Damas y caballeros, revivió el cine. El primer video que te mostré fue la versión original a este video que actualmente no se encuentra en el canal de Gunslinger. No sabemos por qué lo borró o por qué subió uno nuevo, pero veámoslo. Aquí hay varias cosas que no cuadran, como la animación siendo objetivamente de mayor calidad o que al final del video en el último frame el Heavy nos voltea a ver a nosotros. Pero ahora que sabes más o menos de qué trata este canal, aquí te va mi teoría que hice en 15 minutos. Los Ragdolls de Gunslinger están vivos, y él lo sabe, pero no le da importancia. Él solo quiere hacer skits de Gary Smoth como los que se hacían por allá de 2009 o 2010. Pero gracias a que estos Ragdolls están vivos, hay veces que las cosas no salen como él quiere. Y cuando las cosas no salen como él quiere, los Ragdolls reciben consecuencias. Reciben castigos que pondría un niño de 8 años, y no dudo que esa sea la edad de Gunslinger, pero bueno. El punto aquí es que Gunslinger es el malo, es el violento titiritero que quiere que todo salga tal y como él lo quiere. Y creo que básicamente ese es el objetivo de este canal. Esta fue solo una introducción a los ARGs de Gary Smoth, pero cuando vuelva a analizar uno de estos, va a ser mucho, mucho más profundo. ¡Gracias!